Tú, yo, yo no sé si tú, yo creo que vieron noticias, no sé si tú has hablado, que estás hablando de Casu, con Casu ahora se formó como, como, no una controversia, pero yo fui el primero que le dije a él, a ella, yo dije que yo, mi opinión, de que para mí, yo siento que, no voy a decir toda, voy a decir la mayoría de las mujeres, pues son como, este, tienen que ser bisexuales, entonces, ella dijo que sí, ella dijo, sí, todas las mujeres somos bisexuales, ella dijo, todas las mujeres somos bisexuales, ella es, porque me dijo que no, cuando yo intenté besarla, no, en serio, no, yo no sé, yo no sé si ella es, pero si ella está diciendo que todas son, pues, pues me imagino que es, pero yo, sabe, ella me dijo eso, entonces, Lo voy a llamar ahora, amigo, mira, que yo voy a llamar acá, en mi teléfono ahora, si te gustó el video, no olvides suscribirte, ya que estamos subiendo videos todos los días,